¿Quién ha sido más determinante para su equipo? Sergio Verdirame será el encargado de dar la primera respuesta. Checo, ¿qué tal? ¿Quién es más determinante para su equipo? ¿Cortizo o Bigón? Pocas veces, primero saludarte Gerardo, René, pocas veces tuvimos una encuesta 50-50. La verdad, tengo que ser bien honesto, coincido. Coincido, para mí los dos han sido jugadores que han hecho bien las cosas. Los dos mejor entrando de relevo que de titular, sí. Pero el que lleva más goles, el que entra y cambia un poco el rumbo del partido, porque a Cortizo lo decías ayer Gerardo y lo decían bien, le falta el último pase, le falta el tranquilizarse. Yo no sabía que lo había dicho Bucetich. Eso, Bucetich ya había comentado algo de eso, de Cortizo, que él lo debutó en Querétaro. Por esa simple razón me voy con Bigón, pero coincido con la gente. Si me preguntan, están parejeando. Creo que entrarnos de cambio son dos tipos importantísimos para el esquema de uno y otro técnico. Me tengo que ir con el de Tigre, nada más por la situación de los goles, no por otra cosa que los goles cuentan. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Sí, definitivamente los goles me hacen inclinarme por Juan Pablo Bigón. Tres goles de Juan Pablo Bigón, pues creo que lo hacen ser determinante, como dice la encuesta, para el equipo. Creo que Jordi Cortizo está teniendo un gran torneo, pero le falta su último toque. No trae el ímpetu, trae las ganas, lo debemos riblar, lo debemos tirar, lo debemos cerca, marcar incluso grandes goles. Por ejemplo, recuerdo un tiro allá contra Toluca, que por poco y la clava en el ángulo, pero lo de Bigón es muy destacado. Un jugador que no es nuevo, tampoco que haga esto. Ya lo había hecho. Recién llegó cuando estaba Miguel Herrera y era un jugador que solía ser el famoso falso 9, ¿no? Aparecía y metía gol. Tiene 15 goles con el equipo de Tigres y tampoco es un titular indiscutible. Pero creo que estos tres que ha marcado en un menor tiempo en la cancha de lo que ha estado Jordi Cortizo, pues me hacen inclinarme por Juan Pablo Bigón porque él sí ha sido más determinante. Aunque los dos han tenido gran participación, yo me inclino por el de Tigres por su cota de goles. Para mí, voy a ir, voy a diferir, voy a diferir con ustedes porque para mí el más determinante ha sido Cortizo por la manera de jugar de Monterrey, por lo que aporta Cortizo en el juego. Es cierto que no ha metido gol. Es el cuarto, quinto jugador con más unos a unos ofensivos efectivos realizados. Es un jugador que incide en el accionar de un equipo. Ha jugado un poco más que Bigón. Parece ser que se empieza a ganar una titularidad. Es cierto que no está lo determinante del gol, como bien lo dice Pibe y René. Es cierto. Pero en el juego, en el juego sí incide mucho Cortizo, cosa que no es así de Bigón. Bigón ha entrado y ha metido un gol empujando, empujando, otro gol llegando de atrás y luego otro gol... Bien, bien y palomeado por los goles y porque entra y llega en segunda línea y es un jugador muy efectivo, muy eficaz. Pero me quedo con Cortizo porque en lo que es el juego, en lo que es el desarrollo del juego, influye más en el accionar del equipo. Así lo veo yo. Yo me voy con Cortizo, pero coincido. Así como la encuesta, como usted lo hizo. 50-50. Bien, ahí está.